Este segundo encuentro abarca una de las temáticas que está haciendo el ABC, el diálogo de todos los lugares que planifican tecnología, que es la mecatrónica, como camino a esa industria, que esa industria hoy en día se llama la industria 4.0. Dentro de eso, lo bueno de esto es que los quienes están dando los seminarios no son personas que traemos fuera de la institución, sino docentes nuestros, ingenieros altamente formados en las distintas temáticas. Se desarrolla, ponemos una hora de citación a las 9.30 de la mañana, en el ex priorifico Anglo, que es donde está el polo de Utu y el campus educativo de Utu, y tendrá una duración aproximada de dos horas, no son seminarios extensos, sino que es instalación del tema, con preguntas después para la gente, para evacuar de dudas, y nada más. O sea, cerca del mediodía, en ese horario está terminando, y es el día viernes próximo, viernes 8 de septiembre. Está dirigido a todo el público en general, en particular nos interesa muchísimo que participe gente del mundo interno de Utu. Ya tenemos la confirmación y asistencia de gente del sector empresarial, en ese lugar está muy fuerte UPM, con lo cual Utu tiene una alianza, la fundación UPM, la empresa y la fundación Utu tiene una alianza de trabajo ya bien fuerte, determinada. Con este diálogo con los trabajadores organizados del sector y empresarios del sector, hemos tenido por ahora puertas abiertas. Tenemos un proyecto muy ambicioso, una empresa que se llama Ponce, que está en Paisandú, que apunta a lo mismo, y otros sinfín de empresas que han surgido a causa de la charla que dimos en Tacuarembó, en el tema forestal madera, que se están acercando y proponiendo, digamos, abrir sus puertas, porque les interesa mucho, visualizando desarrollos de empresas o de futuras empresas, tener el personal altamente calificado, que es lo que pueden hacer con Utu. El desafío no lo desplaza, hay una transformación y hay una reorganización del trabajo de otra manera, y lo bueno es que Uruguay enfrenta eso, teniendo una multiplicidad de herramientas ya adelantadas con el cual puede enfrentar ese desafío. Una buena formación en las ciencias básicas, un nivel de conectividad, que somos únicos en América y, por qué no, en el mundo. Jóvenes preparados, mucho más de lo que nosotros pensamos que están preparados en el dominio de las tecnologías. Y un caso, una institución, nosotros, humildemente, desde la Utu, con todo el potencial que tiene, humilde, por el lugar que posiciona la enseñanza en general, pero digo, como Utu, no es un lugar humilde, dado que tenemos 100.000 estudiantes, 50.000 que están eligiendo las carreras de segundo nivel y tercer nivel, las carreras terciarias que han explotado. Entonces, digamos, tenemos con qué, ¿no? Y hay docentes, evidentemente, dando carreras de buen nivel técnico-tecnológico. Entonces, habiendo con qué, lo que decimos a los jóvenes, no hay que quedarse arrinconados, sino tengo las herramientas de cómo hacerlo, lo que tenemos que organizar muy bien, cómo hacerlo.